Cinco años después de que el mundo expresara su sorpresa por la apertura de la sociedad israelí, la melodía ha cambiado rotundamente. En Israel, la gay pride prevue a Jerusalén en algunos días provoca una reacción violenta de los milíos ultra-ortodoxos. Los rabbis llamaron a los homosexuales la más baja de nuestros pueblos. Abominación a la santidad de la ciudad de la iglesia. Una otra nota de violencia, la intifada ultra-ortodoxa. Los medios internacionales tratan de descifrar las tensiones existentes entre democracia y religión. Ha llegado el momento de sumergirse en el conflicto. El Estado de Israel contra el Estado de los judíos. Los ultra-ortodoxos dicen que no puede haber compromiso, no marcha gay de la iglesia en cualquier lugar en esta ciudad. Si la parada va a seguir de una forma o de otra, podrían haber consecuencias, al menos según este pósito, que dice que habrá una guerra en el norte y un gran avión. La prensa mundial no cree lo que ve. Líderes religiosos musulmanes y judíos dejan de lado sus conflictos por un momento. Y proyectan sus agresiones en un esfuerzo común contra la comunidad homosexual. Mientras tanto, desde la marcha del orgullo gay en Bangkok, se oyen voces mucho más amables. Por los festejos, la capital tailandesa se llenó de turistas. En su calle principal no hay policías ni carros de basura incendiados, solo carrozas decoradas con flores de colores. Música Música